El carnaval está a la vuelta de la esquina y con ello ya las comparsas se empiezan a preparar, pero no creen que en de unas semanas para acá, sino de mucho tiempo. Me vine con el químico Jorge Hernández de los clásicos de, no vaya yo a decir, de qué otro hospital, de cuáles son. Clásicos del Seguro Social. Oiga, platíqueme porque estábamos comentando fuera del aire que no es nada más de un par de días, se ensaya desde mucho tiempo atrás. Sí, sí, llevamos ya ahorita dos meses ensayando, más lo que falta de aquí a carnaval, porque queremos o tratamos siempre de esforzarnos y darles un buen espectáculo a la gente. ¿Cuántas personas se integra precisamente a esta comparsa? Esta comparsa es integrada hasta el día de hoy, ya próximamente en una semana más cerraremos inscripciones, pero hasta hoy somos 54 integrantes. ¿Qué le llena más de satisfacción precisamente de estar participando en la fiesta más alegre de los veracruzanos? La satisfacción de que esta comparsa desde que se fundó, pues no conoce en cuestión de concursos, segundos lugares. ¿Cuántas geografías van a estar montando para este carnaval 2023? Para este carnaval tenemos pensado montar 16 coreografías, hasta ahorita llevamos 8. ¿Y quieren lograrlo? Sí, 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 o sea, con el esfuerzo sí se puede. Eso, pues vamos a ver si es cierto. Muchas gracias y pues el público, realmente lo que dices es cierto, el carnaval cada vez es mejor porque lo hacemos nosotros, la gente veracruzana, la gente que le gusta la música, la alegría y vamos a brindar nuestro mejor espectáculo. ¿Y por dónde nos vemos? Nos vemos por Telever. Me creo, Ander, tú eres parte de los pasistas. Ustedes son los que van guiando precisamente a las nuevas generaciones, son los que van como remarcando los pasos. O sea, así es. ¿Te ha costado trabajo de pronto llevar la batuta? Porque son muchos precisamente durante el carnaval. Pues sí, un poco de nervios, pero pues ensayando tras semana, tras semana para que salga bien. ¿Cuánto tiempo llevas ensayando? Ah, sí, llevamos desde noviembre del año pasado. ¿Y ahí van poco a poco? Llevamos poco a poco. Pues todo el éxito. Gracias, muchas gracias. ¿Y qué dijeron? ¿Que en mi César Vargas no iba a estar? Pues claro que iba a estar César. ¿Y qué rollo? ¿Cómo va? Aquí estamos ensayando con la comparsa. Pues ya, ya primero Dios, primero Dios. Estamos ya cada vez más cerca del día que nos vamos a escribir para lo de la candidatura. Y pues, aquí estamos. Amigo, independientemente de todo, eres un chavo que se ha demostrado y que ha demostrado a la gente que seas al pie del cañón. Y que eres un digno representante del carnaval de Veracruz. Pues sí, porque somos los que sabemos lo que es el carnaval, los que vivimos el carnaval. Cada ensayo, cada día estar aferrados a eso no es, digo, es muy fácil decir quiero ser re del carnaval, pero no es fácil pasarte 34 años ensayando y saliendo en las comparsas, Cherry. Y precisamente esta comparsa tan icónica, amigos, se la pasan, ensaya, que ensaya y cargadas. Ahorita vamos a estar checando todas las cargadas. Claro que sí, pues nada más que ustedes digan, vamos para allá con la flota y ensayamos. Ah, pues vamos a verlo. Va.